Yo la definiría como una trayectoria de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de conocer una institución que se involucra en la sociedad. Una institución que piensa, hace, define y logra sus objetivos. Integue como que te ayuda a que tú siempre estés activo para cumplir la meta, que se llegue a cumplir los objetivos de la institución. Era secretaria de maestría y posgrado, luego paso a ser la asistente del decano y luego paso a ser la asistente del vicerrector, en vicerrectoría de investigación. Cuando yo entré aquí yo era auxiliar de reproducción de documentos, dígase fotocopia y mimeógrafo. Luego caí en registro como utility, luego me pusieron como encargado de proceso de registro y ahora soy coordinador de proceso de registro. Estar aquí desde el 93, con diferentes personalidades y de verdad que respeto y los admiro a cada uno de ellos. Aprendí la responsabilidad, el involucrarse en el quehacer cada día, de dar un poco más. Si uno está conforme con uno mismo y trata de hacer el trabajo en el tiempo que tiene para eso, pero que le guste hacer lo que hace, o sea que se sienta que es una persona importante. Es una institución que tú te sientes como familia, tú eres como parte de ella, te vas involucrando, te vas familiarizando con el INTED. Tú tienes que tener, como dice el ADN, en ese ADN, tu compromiso, tu responsabilidad, esforzarte cada día más de conocer el INTED, para qué está el INTED, cómo nació el INTED, qué quiere el INTED alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!